amigas hola cómo están amigos espero que estén muy muy bien hoy es 2 de mayo gracias a mi señor jesús por un día más de vida por dejarme estar aquí aquí estoy hermosas empezando mi blog y ya saben con mi diadema este empecé tarde ya grabar tal vez va a ser pura plática y un poco de qué hacer ando aquí no he grabado mucho pero aquí andamos hermosas gracias gracias por estar preguntando cómo estoy aquí andamos hermosas luchando cada día y pues bien gracias a dios aquí andamos echándole ganas y este aquí andan mis nenes los grandes también escuela los más pequeños están aquí y yo aquí estoy editando vídeo que estoy que les voy a subir y les voy a subir tengo tres tengo el de la placa dos vídeos atrasados dos blogs de la quimioterapia son en total son tres vídeos y este pero aquí ando ahorita editando el primero me falta editar el de el de la quimio y el de la placa también es que esa placa hermosa miren ahí tengo mi placa y la puse abajo del regalito que me dio mi amiga este lily y ahí abajito puse mi placa qué bonita se ve no me la creo amiga todavía es un regalo muy bonito y aquí estoy pues amigas editando vídeos ando un poco dolorida de mis huesos porque me fui a hacer zumba cuando hice este quimioterapia hice un poquito de suma no hice mucha pero como no había hecho ejercicio me duele en mi cuerpo no hice exagerado sino es como baile pero me duele como mi cuerpo y este pues normal porque no había hecho ejercicio y este pues me hace bien tal vez hoy hoy vaya a ser un poquito en la tarde como a las seis y media o siete empieza la zumba y quiero hacer eso ayuda a olvidarme de de la de las cosas que a veces uno tiene todo mundo tiene problemas de a veces ayuda como a estresarse a sentirse bien y pues voy a ver primero días a ver si puedo ir ahorita me voy a apurar a limpiar me tomé ya mi jugo verde son dos lo que me tomé me tomé dos bien ya estoy bien ricos amigas que están he estado comiendo como puro vegetal nada de grasa este les con no les comenté que el sábado el sábado que pasó este pasado fui a una fiesta que me invitaron pero no grabé me fui con todos los niños no pude grabar no grabé y ahí andaba andaba contenta andaba tranquila y este no grabé porque digo tal vez la persona no sé si te vaya a molestar que yo ande grabándola ya cuando me sienten más confianza entonces si les voy a grabar todo 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 donde yo vaya si hay alguna fiesta o algo pues yo se los grabo este sí pero me la pasé bien bien bonito ese día este fue el día sábado pues y me lleve a todos los niños ya 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 subí el vídeo amigas ya este apenas ahorita lo estoy ahí revisando ya está arriba lo puse porque haré lo está viendo ehm no había este podido editar ahí estaban dos hoy pues ay hermosa cabez que veo mi placa gracias porque gracias a dios y a ustedes amigos muchísimas gracias y ya lo dejé mal ya hermosa está no lo voy a tocar pero si no se me va a caer voy a este a ponerme a limpiar amigos este hay personas que me han preguntado de mi donde como voy al a mi quimio este me llevo mi cantinfo la flora no sé si recuerden antes yo pues mi mamá me había comprado un bule que le dicen allá en acapulco y este y es así y siempre me preguntan que donde lo compré porque se acuerdan cuando eran niñas y se recuerdan que eran estos y bueno allá le decíamos bule y siempre me lo llevo a mi quimioterapia y me pregunta una enfermera me preguntó ese día que donde lo había comprado que ay se me va a caer que estaba bien bonito y es me encanta hermosa yo siempre me lo llevo a mi quimioterapia este es de esta marca miren es de esta marca me costó 14 14 dólares pero es bien servible que me pidió uno este pero no sé si hay lo venden en tarque los venden y siempre me lo llevo a mi quimio porque a veces este ahí le pongo mis remedios al agua y ya me lo estoy tomando poco a poco y si amigas este ayer fui a la tienda ayer fui a la tienda jaja de estar mirando el video les voy a enseñar lo que compré compré una de esta para para este los vegetales para ponerlos a o el espagueti para ponerlo a escurrir o los vegetales ahí dices vegetales y y espagueti compré donitas para las niñas porque ya no tienen uno compra y compra las donitas y este y de repente en uno creo que ellas las pierden y ya tenían muchas y no sé dónde este dónde están que más que más les quería enseñar otra cosa que había comprado pues compré bounty amigas el bounty siempre es necesario y otras cositas que están ahí ayer traía yo la bolsa pero no me acuerdo de las deje compré más cositas pero no sé dónde están amigas como están amigos muy buenos buenas tardes siempre empieza a empezar de tarde son la una veintitrés este salí con las niñas de la mañana ayer ayer ya no seguí grabando nada más pura platicadera este estoy editando vídeo para subir hoy tal vez ahorita acabándolo editar donde fui a la quimioterapia y este ahorita llegué fui a hacer zumba ayer pero no no grabé hermosas porque como hay más muchachas haciendo zumba estoy buscando mis ando buscando mis pastillas para tomármelas las de for life a ver si un día me puedo poner hasta atrás para este para hasta atrás del de de todas para este no grabar a nadie porque qué tal si se molesta no sé uno nunca sabe es mejor respetar la privacidad de las personas este y me voy a tomar mis pastillas voy a abrir otro paquetito em porque la verdad hermosas este producto es buenísimo les voy a poner aquí tantito pero amigas me llevan de este el celular como que no queda en ningún lugar aquí estoy yo creo que este que mamá quiero agua a mi bebé ok quiero agua a mi niña la princesa princesita este tengo que tomar muchísima agua hermosa con estas mi galón de agua también me me gracias siempre me dicen mi ángel hermoso gracias papá son 5 gracias papá estoy editando un video y y son 5 5 me voy a tomar 10 porque ya se me están acabando 3 muy bien me tomaría 12 pero son son 3 veces al día y el bote trae 60 pastillas ay ay se zumba hermosa ojalá y no me haga mal porque ando con la el dolor de la cadera camino como así e e e e e como no había hecho como que el cuerpo reciente antes de hermosa antes de de todo esto que me pasara de esta tormenta eh que mi amor no te vas a caer ok cuidadito mamá eso no te vas a resbalar yo 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 era una persona que el ejercicio me encantaba amigas me gustaba hacer demasiado demasiado ejercicio muchísimo ejercicio todo de repente como que mi cuerpo se empezó a cansar a cansar y yo no sabía ni por qué pero era por lo mismo que eso ya lo tenía en mi cuerpo y yo ni no no me daba cuenta ahora me voy a tomar mi juguito me quedan cuatro botecitos este es el que me dicen que me tengo que tomar río vida porque ayuda a a al sistema inmune en el aquí del organismo para las nada más que está frío y no a veces no aguanta mi mi garganta y se zumba amigas y se zumba ay 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 amigas aquí sigo les quería enseñar que hay una hermosa 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 amiga este me regaló este pan miren miren hermosa miren hermosa que rico gracias gracias manita me mandó me mandó este me mandó este chocolate chocolate y es desde allá de México miren mucho chocolate amigas miren para hacerle a los nenes les voy a hacer chocolate con pan este gracias manita te lo agradezco en el alma de veras muchísimas gracias eh mucho mucho y se ve que que huele riquísimo huele riquísimo el pan ay dios mio gracias los nenes les va a encantar y luego como les voy a hacer el chocolate me antojó me voy a comer aunque sea uno porque si si se mira bien antojable este y pues si amigas ahorita me voy a poner a limpiar ya edite el video se esta bajando y ya ahorita este lo subo amigas ya acabé de limpiar ay no les grabé para no grabarles siempre lo mismo este les quería decir que voy a cambiar esas luces porque los niños creo al jalármelas las las este dañaron y nada mas sirven estas de aquí y este ya puse la canastita que les dije que me había gustado no se como se ve pero ya si este ahí tengo todo de todas las mañanas me ando arreglando me miro y y ya de aquí agarro lo lo que necesito no soy de los que me pinto porque no puedo que si yo supiera pintarme bien estuviera aquí lleno de maquillaje pero algún día prenderé con los videos de mis hermosas amigas que son expertas en maquillaje este primeramente dios algún día voy a prender y pues aquí puse mi canastita y aquí tengo mi espejo no mas como siempre ya saben lo limpio y las nenes lo ensucian y este ahorita voy a ver si lo puedo limpiar aquí este nada me falta lavar unos trastecitos limpiar mas o menos mi estufa pero ya mapeé bien bien mapeé y más o menos quedó limpio mi baño también lo barrí lo mapeé pero digo ah no las voy a aburrir con siempre lo mismo andar grabándome andar este enseñándoles este como como limpio digo no se me van a aburrir si yo necesito siempre lo mismo a limpiar el espejo lo limpio lo limpio y yo cuando miro ya esta otra vez sucia pero pues asi es la casa nunca se puede estar limpio a veces si que se me van las ganas de limpiar mi cuerpo se siente muy cansado si pero tengo que limpiar porque necesitas a la casa limpio por ella tengo mi mochina aquí de de este de donde este se oye el audio y tambien como voy a manchar esta mochina asi quedo y aqui tengo unas brochitas aqui tengo mis dademitas y algunos lapicitos este y asi ando yo compre ayer nada mas me falta ponerme unas velitas a ver como las arreglo ahí bien para decorar este quiero hacer cambios nuevos aquí y ya les comenté verdad que no este pues hermosa ahorita no pienso mudarme aquí las nenes y los nenes tienen la escuela cerquita y mas ahorita con lo del tratamiento de que ahorita estoy en en esto del de las quimioterapias pues ahorita no pienso mudarme no importa donde estemos mientras estemos todos juntos felices no importa lo lujoso no importa lo material si no importa el momento disfrutar cada instante disfrutar a cada momento con ellos y estemos donde estemos lo importante siempre es estar unidos y yo preferí decidí quedarme aquí por el momento y cuando dios decida que tengo que mudarme pues me voy a mudar pero por el momento me voy a quedar aquí un año dos años no sé hasta a ver que que pasa con con esto que que yo tengo y este pues quiero hacer nuevos cambios quiero cerrar la sala y hacer la cuarto para ellos porque ese cuarto está muy pequeñito y el cuartito chiquito hacerla como mini sala pues el cuarto grande pues ahí duermo yo con las niñas todas dormimos ahí y ahí las ando checando y este solo tratar de me han recomendado sacar las cosas que este que solo están amontonando hay cosas que a veces uno no no este necesita y sacar a veces como el sentimiento de ay esto es recuerdo de hace años y uno no lo quiere sacar pero ahorita lo que quiero es espacio quiero cerrar la sala y este y acomodarles bien su cama aquí está más grande pues está mucho más grande que el cuarto y ya para su ropita como ponerles como repisa y canastas para acomodar bien su ropa y este sillón pues este sillón es este está un poquito grande no sé si entre en ese cuartito a los estos silloncitos pues tal vez uno me me mete para mi cuarto y si entra uno en el mini a ver hermosas a ver cómo arreglo tengo que hacer cambios y para que no estemos tan este tan este amontonaditos arreglando uno se puede acomodar y estar bien cómodo no importa donde uno esté sabiéndose acomodar eh estamos bien porque en ese cuarto está muy pequeñito para ellos y así que este lo esto lo quiero hacer cuarto y el cuarto chiquito lo quiero hacer mini sala el cuarto mío también quiero hacer cambios sacar este cosas porque está muy lleno muy lleno este tal vez yo me compre una cama más pequeña porque esa que tengo es grande y y para que entre bien las camitas tal vez me compre una individual y así ellas tienen su camita cada quien las que tienen ahí eh y yo me voy a tratar de comprar una individual para que haga menos espacio sacar este todo lo que uno pues ya no ocupa y y para que haga más espacio para ellas a ver cómo arreglo la cocina pues está bien lo único es el baño el baño pero a ver ojalá y pronto me lo arregle y a la ventana pues ya me la compusieron y si amigas discúpenme por no grabar o no ser activa o pero ahí más o menos les voy enseñando o platicando diferentes cosas no ser negativa no 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 si amigas hasta el ratito creo que voy a ir a hacer zumba ay no les prometo nada hermosas pero ojalá y algún día les pueda grabar este y pues si gustan acompañarme en mi tarde las quiero mucho los quiero gracias por estar aquí amigas si les comenté en el blog de la quimioterapia 29 que me compre el desodorante sin aluminio amigas y mi nene Brian fue el que me dijo eh había yo como tres que tenía ahí de anteriores eh porque yo lo que estaba usando era limón pero tenía tres que de vez en cuando me echaba y este me dijo mi hijo Brian mami empezó a leer el desodorante que tenía y dice mami tú sabes que tú no puedes usar esto porque esto te puede ser mal para el cáncer que tú tienes le digo ¿por qué? dice mi maestra me dijo que el aluminio le hace mal a las personas con cáncer o le hace mal a todo tipo de personas porque eso puede provocar cáncer de aluminio y entonces este ahorita ese día que fuimos a la quimioterapia a la quimioterapia sí fue ese día que fui a la quimio ya en la tardecita me acompañó él por mis recetas y le voy a enseñar sí ya le enseñé me traje este que es no aluminio miren este no tiene aluminio no le puedo poner la cámara no la he podido usar amiga porque no he encontrado la pila y este no tiene aluminio dice que es orgánico este porque yo no puedo no puedo estar sin eso también este uso el limón pero ya no uso los los otros que que yo usaba que traían este aluminio yo no le había puesto atención amiga y que allá en Manhattan hay una tienda donde venden cosas orgánicas como desodorante o crema así o sal natural que que yo puedo usar porque este todo lo que tiene químico pues la verdad me hace mal y tengo que ayudarme y pues ya ahorita empecé a usar este y ya nada de de los otros ya no ya no y hasta para ellos le digo ustedes también lo pueden usar y este pues ya amigas es lo que les quería enseñar mi desodorante eh que ese me 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 lo me dijo mi hijo pues que me comprara ese porque es mejor porque es natural eh otra cosa pues de lo de mi seno pues siento que ha bajado muchísimo muchísimo Dios es mi testigo amigas eso estaba a punto de abrirse la doctora cuando me vio se espantó si no te cuidas si no si vuelves a faltar a una quimioterapia eh eso se puede abrir y eso se huele feo eh no que ya me olía no olía porque estaba cerrado pero estaba rojo rojo bien duro hinchado y me punzaba me punzaba me punzaba me punzaba y este y la doctora la oncóloga cuando me vio me dijo se espantó y me dijo que ya no volviera a faltar a ninguna quimio y este y también me estoy tomando el tratamiento for life ese tratamiento hermoso la verdad siento que me ha ayudado demasiado primeramente Dios pero este tratamiento for life me ha ayudado siento que me ha ayudado muchísimo este son productos muy buenos eh y pues Dios primeramente me fortalece este tratamiento que yo he visto varios testimonios que si son personas que han pasado por el cáncer y si se han este Dios los ha sanado han mejorado mucho y yo mi fe es tan grande que a ver que pasa ahora a las personas que no saben cuando me van a operar es en junio 7 mi operación de ovarios va a ser para junio 7 eh eh después de este año eh ya esta programada solo el 9 de de este mes de mayo el 9 de mayo eh tengo que ir para que me arreglen todos los ah los papeles tengo que firmar tengo que me tienen que decir que es lo que tengo que hacer antes de irme a la operación si tengo que comer o no o si tengo que creo que le dan a uno como algo para que se limpien en el cuerpo como algo sin y ya después al otro día no me puedo bañar solo me tengo que limpiar con esa esa toalla que le dan a uno como para desinfectar y este en la operación es para el 7 de junio primeramente Dios me van a hacer este tres agujeros van agugando un globo y se le rompió a baja de si mamá ya viste se rompió si se rompió me van a hacer tres agujeros y este dos a los lados aquí en mi vientre y uno aquí al lado de mi de mi ombligo y si algo llegara a pasar pues hay personas ahí ya este experimentadas en eso y atenderían rápido lo que me dijo el doctor por si llegan a dañar algún algo algún órgano por dentro pues hay alguien que pueda ir de emergencia pero primeramente Dios que todo salga bien y lo importante es que yo sane verdad que Dios me sane primeramente y si amigas este ayer hice caldito con arroz y este pollo y es lo que los nenes este comieron ayer es lo que van a comer hoy y este y ahorita me voy a bañar para este para poder este irme a la zumba la zumba empieza a las seis y media y primeramente Dios nos vemos al ratito y